La llegada del coronavirus al mundo aceleró el proceso de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Nicaragua no ha sido la excepción. Desde la Cámara del Internet se destaca este avance en la alfabetización digital. ...y propiciando las oportunidades necesarias para tener clases en línea. Con algunas personas y con profesores que he hablado, inclusive con padres de familia, pues yo creo que los estudiantes van viendo la tecnología no solo como un medio de diversión y de ocio, de esparcimiento, sino que también un medio para informarse. Recordemos que la tecnología y el Internet específicamente es la herramienta más importante que nosotros tenemos ahorita al alcance. Lo tenemos en nuestras computadoras, lo tenemos en nuestro smartphone, y al final de todo esto, yo siempre te decía y te hablaba de la alfabetización digital, pues que conocer todas las herramientas que tenemos disponibles. Entonces yo creo que en este 2021 nosotros debemos de llegar a lo que es el empoderamiento digital, que es cómo utilizarla, cómo maximizar los recursos, sobre todo, como te digo, alcanzar a otros países que ya están adelante de nosotros e ir cerrando la brecha digital que existe en Nicaragua. Borges, por otro lado, destacó la infraestructura de las telecomunicaciones que existe en el país para atender la demanda de la sociedad en este contexto. Los operadores de la Cámara desde antes de la pandemia han tenido las redes robustas. Esto quiere decir que están en disposición de atender la alta demanda que posiblemente también se va a generar ahorita con el ingreso a clase, a pesar de que mucha de la población laboral ya está trabajando presencialmente, pero igual los operadores tienen toda la capacidad disponible de internet fijo y internet móvil para atender la demanda tanto laboral y de educación. Marcos Medina, Noticias 12.